En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, simple, conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al gran espíritu. Martes 5 de junio del 2018. Tenemos el día del espejo magnético, Hun Etzna, el Khin 118. Comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya en el Solkin. El propósito, que es el tono uno, lo marca el espejo estos trece días. El espejo, Etzna, refleja lo que es. No miente. Nos recuerda que la vida es un salón de espejos, como es afuera, es adentro. Y nuestras relaciones, especialmente la relación íntima y familiares, nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Se nos ha enseñado y condicionado que la relación de pareja es buscar una persona que nos va a hacer feliz. En la cosmovisión maya, el propósito principal de las relaciones, especialmente de pareja, es hacernos conscientes de nuestras sombras. Es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado. Lo que nos molesta de la otra persona, nos causa conflicto, nos irrita, es algo que estamos proyectando y que poseemos. Y este es un concepto que no es fácil de digerir, porque es más fácil ver el error en los demás. También lo que admiramos de los demás es algo que poseemos. Prestar atención a las relaciones estos trece días. Ser conscientes. Que bueno, si estás en una relación, cuando uno camina solo, va más rápido. Pero cuando camina acompañado, llega más lejos. Si estás en una relación, que maravilla. Si caminan juntos, se apoyan, etc. Pero el propósito no es hacernos felices. Es imposible. Porque la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. Si sentimos que la relación es para brindarnos esa felicidad o cumplir nuestras expectativas, pero no es así. Aprender a estar bien con nosotros. Esto es importante. Que de otra manera, como la mayoría de las personas que están en una relación, es una relación codependiente. La mayoría de las personas en relaciones ya no quieren estar ahí. No lo dicen. Pero realmente ya no desean estar ahí. Pero con la mente, uno se justifica, ¿verdad? Y no cierra ciclos. Y nos quedamos en relaciones tóxicas. Estos 13 días, un buen ejercicio si estás en una relación de pareja. Realmente si ves al espejo. Y no te autoengañas. ¿Te gusta lo que ves reflejado en tu vida? Si es así, continúa. Pero si no, el tiempo pasa. Y es lo más valioso. Muchas personas realmente desperdician su vida en relaciones que ya no querían estar, pero por miedo a estar solos, solas, se quedan ahí. El espejo es poner orden. Orden en nuestras vidas. Y tenemos que ser responsables nosotros. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia y es el trabajo del alma, ¿verdad? ¿Qué hacemos? La mayoría de las personas nos perdemos en este maya, en esta ilusión. Sentimos que la felicidad, el éxito, es la acumulación de bienes. Como una competencia. El que más posee, más feliz. Y no es así, a veces más infeliz, porque luego el miedo a perderlo, ¿verdad? No nos llevamos nada material. Nos llevamos nada más el desarrollo álmico, el nivel de conciencia que alcanzamos en esta encarnación. La mayoría estamos muy perdidos realmente. Bueno, uno ahorita con todo lo que está aquí el médico de las elecciones y todo, pues a veces es difícil evitar, ¿verdad? El que no te llegue información, pero es impresionante estas personas. O sea, ¿cómo pueden mentir de esa manera? O sea, sabemos que todo lo que dicen es pura mentira, puras promesas y todo. Y me pongo a pensar la acumulación. Uno de ellos, uno del PAN, aquí del Partido Acción Nacional, uno como un joven, Anaya, ese, o sea, todos son unos personajes, el bronco, imagínese eso, o sea, imagínate ser gobernado por alguien que le dicen el bronco. Que nada más ya lo, puro robo y todo, pero el Anaya gana, me preguntaron, ¿cuatrocientos mil pesos mensuales que son alrededor de 20 mil dólares? ¿Poco más? Yo creo que yo con eso, el resto de mi vida digo, y no digo que es malo el dinero, o la verdad, o sea, nos ayuda, pero es como querer más y más y más y más, entre más posees, más poseído estás, ¿no? Y los encontraron a todos, todos fraudulentos, han hecho unas fortunas impresionantes, y todavía se pone la mentir que van contra la corrupción. Entonces ellos creen, entonces cuando pasa eso me pongo a pensar, bueno, estamos tan perdidos, que sentimos que la acumulación, el tener dinero, esa es la felicidad, y luego no sabemos que nos estamos encarmando impresionantemente, porque esto se va a acabar, no se van a llevar el dinero, ¿verdad? Y bueno, es así como que, ¿qué va a pasar cuando estés del otro lado? Y te pregunten, ¿no? Estuviste en posiciones donde, en vez de servir, te serviste de la gente, pero no lo vemos así, nos perdemos realmente, nadie quiere hablar de lo que va a pasar después, nadie, ¡ay no, no hables de eso! Y para los mayas es muy importante, porque es el trabajo del alma, y dependiendo del nivel de conciencia, va a ser la transición que tenemos, ¿cómo vamos a transitar esa muerte? ¿Qué es fea? Que una vez que finaliza esta vida física, vamos a transitar unas esferas espirituales, y dependiendo, la mayoría de las personas en la tierra, vamos a estar transitando, pues mucho de lo que es el inframundo maya, ¿verdad? Que es ese bajo astral, vamos a transitar esa parte para obtener entendimiento, entonces si no lo tenemos ahorita, imagínense, uno ya cuando ya transita, y está todo perdido, ¿y dónde estoy? ¿qué estoy haciendo aquí? Todavía te ves, pero no te escuchan, y dependiendo del trabajo álmico que hayas hecho, tiene que ver con tus creencias, las emociones, diferentes cosas, y para eso estamos aquí, entonces mirarnos al espejo, el tiempo pasa, yo realmente, o sea, tengo 51 años, voy a cumplir mi primer fuego nuevo, en unos meses, mis 52, y para los mayas, es un nivel evolutivo, es un renacimiento, cada 52 años, cada 52 años, es la única vez, que el calendario Solkin, el calendario Jav Maya Solar, y el calendario gregoriano, como engranajes, se sincronizan, entonces es una oportunidad, y en la cognoscencia maya, una persona en promedio, vivía dos Solkins, entonces, el primer, el dos fuegos nuevos, que diga, el primero, es como para aprender, porque, y ahora sí utilizarlo, ser más conscientes, y eso nos lleva al propósito, ¿cuál es nuestro propósito, en la vida, el tono uno marca el propósito, tenemos varios propósitos, en cada encarnación, primero, hacer realmente, lo que amamos, lo más valioso, que tenemos, es el tiempo, más valioso, que el dinero, el dinero, lo recuperas, el tiempo o no, y si no me crees, pregúntale a una persona, de avanzada edad, si conoces, o tiene la oportunidad, millonaria, si no, cambiaría varios millones, por tiempo, y te lo garantizo, que lo veas, sí, pero la verdad, no lo vemos, y especialmente, entre más jóvenes somos, es como que, hay tiempo, y eso, pero eso se, se va terminando, el alma es eterna, pero esta experiencia, tiene una caducidad, y aprovecharla, con la mayoría, para obtener, conocimiento, y poder integrar, nuestra dualidad, poder expandir, nuestra conciencia, porque es lo único, que nos vamos a llevar, entonces, si es lo único, que nos vamos a llevar, trabajar en el alma, verdad, eso es muy importante, porque, estamos, estamos perdidos, de alguna manera, estamos dormidos, tu misión, tu pasión, es hacer, lo que amas, que es, lo que sea, vas a encontrar, una manera, y vas a poder, generar ingresos, lo he platicado, muchísimas veces, como fue, mi cambio, verdad, para dedicarme, a hacer realmente, lo que amo, que para mí, es muy importante, porque, no iba a poder, decirle a la gente, que hagan, lo que aman, si yo, no lo hago, pero, pasen el gran jefe, de gente, que así es, este pequeñito, toca, y bueno, hay que abrir, hay que abrirle, al jefe, si no estoy arañando, pero me gusta, es el maio, es comenzar a hacerlo, porque el tiempo pasa, y la mayoría, de las personas, está en trabajos, que realmente, no les gustan, los hacen, por el dinero, y lo puedo entender, que se necesita, en esta experiencia, pero, comenzar a hacer, lo que amamos, de alguna manera, empieza a hacerlo, y para mí, lo comparto, una de las mejores maneras, para empezar, a compartir, lo que amas, que sería como un hobby, imagínate, es a través de internet, y utilizar, estas herramientas, tan maravillosas, donde puedes compartir, a nivel mundial, a través de videos, de páginas web, etc., lo que uno hace, y si comienzas a hacerlo, y o compartir tu pasión, sea lo que sea, ¿verdad?, pintura, escultura, dibujo, cantar, o sea, todo lo puedes hacer, pero empezar ahora, porque el tiempo pasa, y a veces nos damos cuenta, que realmente no vivimos, existir, es estar ahí, podemos existar, pero vivir realmente, disfrutar, porque para eso, estamos aquí, es una experiencia fuerte, esta dualidad, pero depende, de nosotros, y el sufrimiento, termina, cuando despertamos, y para despertar, es necesario, liberar creencias, que nos limitan, no vemos las cosas, como son, las vemos, como somos, dependiendo, nuestras creencias, cada uno vemos, tenemos una diferente realidad, comienza a ser, lo que, lo que amas, nuevamente, hace nueve años, estaba pensando, el otro día, cuando comencé, y solté, verdad, en el 2009, me acuerdo, tenía 41 años, 42 años, y tenía un consultorio, de medicina holística, y me gustaba, era mi propio jefe, mi propio dueño, todo, según yo, esa era la manera, ¿no?, de, para mí, para vivir, y si me gustaba, pero no amaba, porque sentía, que estaba todavía, como envuelto, en todo, de pagar rentas, verdad, y, como en la matrix, publicidad, y, todo lo que se tiene, que pagar, de un negocio, y, aparte, sentía, que, podía ayudar, de una manera, mejor, a las personas, a través, de conociéndose, a ellos mismos, con esta información, se hizo el salto, solté, me dediqué a esto, y, pasé por, unas buenas crisis, crisis de, que no sabía, si estaba haciendo, lo correcto, que no llegaba, sentía, que no había dinero, que había errado, casi regreso, a hacer lo mismo, y, bueno, es parte del camino, y es parte de, del camino, del guerrero, ¿verdad?, entonces, comienza a hacer lo que amas, comienza a hacerlo, y dedicarle tiempo, si no es que ya lo estás haciendo, gratitud infinita, por su atención, gracias, por todas las oraciones, para Ignacio González, que ayudó, ya consiguió, le pusieron, aunque sea un catre, porque ya tenía, tres días sentado, en el, seguro social, y, bueno, ahí con el, imagínense, sin acostarse, y eso, yo era un catre, pues le pusieron, yo ahí como una camita, ahí, provisional, y, parece que ya lo van a operar, y yo sé, dentro de mí, que todas estas oraciones, así sea una, una buena intención, ayuda, y para todas las personas, que están pasando, algún momento fuerte, denso, podemos todos, en este momento, estamos todos conectados, mandar una intención, de sanación, de que todo se va a mejorar, ayer, antier, tuve un sueño, recuerdan de los gatitos, y toda la historia, verdad, bueno, al principio, recuerdan que, que eran cinco gatitos, que nacieron el 20 de marzo, y bueno, luego esos cinco gatitos, como nacieron ahí en la, donde es, donde se lava, yo los moví, y sin saber al moverlos, la madre ya no regresó, y los dejó ahí, luego localicé a la madre, le llevé a los gatitos, me esperé un tiempo, pero nada más se llevó dos, yo me quedé con tres, comencé a criarlos, sin saber nada, y dos se los llevó la mamá, y no se supo más, dos se criaron, uno falleció, y bueno, los dos los adoptaron, pero siempre estaba pensando, hay otros dos gatitos, bueno, tuve un sueño, que se me aparecía, y los veía, yo decía, ay, están bien y todo, y ayer, que los veo aquí arriba del techo, estaba así, y de repente en una esquina, veo una cabecita, y que sale, y ahí estaba, entonces me subí al techo, llevé comida, porque pues ya están grandecitos, ya tienen dos meses y medio, y en el video, lo subí al Facebook, si lo ven, apenas se ven, cuando me subo al techo, se ven dos cabecitas, que salen así, hay unos paneles solares, que calientan la alberca, y estaban allá atrás, y de repente, se bajan la cabecita, y bueno, bueno, entonces andan por ahí, entonces si se criaron, y todo, y es maravilloso, y eso me va, me da mucho gusto, porque hubo unas lluvias, o sea, te pones a ver los animalitos, cuando viven así en la calle, y ellos, porque ellos son salvajes, ahorita ya para agarrarlos, y domesticarlos, está súper difícil, no apenas me subí, le corrieron, y se fueron, o sea, ya no los vi, entonces bueno, pero quería compartirlo, y gratitud infinita, si te interesa una lectura, de tu carta natal maya, conocer más acerca, de tu propósito, dones, desafíos, a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo pdf, y video, y también, si te interesa, tu relación, quisieras mejorarle, las relaciones, no se dan, se trabajan, una carta de pareja, es de gran apoyo, información en factormaya.com, gratitud infinita nuevamente, si alguien desea hacer algún tipo de donación, se los agradezco infinitamente, y bueno, también hay un botón de paypal, ahí en la página, arriba somos en el camino, andamos, hay una Q, Eva Maya, y mejor, los reconozco, valoro, y respeto, en la queja, y ahí va,